El agua que te guarda o la toalla que te abraza al secar tu piel Si pudieras ser tu sombra y seguirte a donde vaya Puse el aire que respira el espejo de a diario de maquillas Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando Eso de llamarte por las noches sin volgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal que sueña por tenerte Mientras mi mañana quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Mami 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 Eso de llamarte por las noches y colgar Se me sigue dando Pero solo soy un cinturón de venas Que sueña por tenerte Mientras mi vallano quito el dedo del renglón Para tu mala suerte ¡Ahí quedó terrenal!